Este no tiene nombre y es mío, espero que le entiendan. Está un poco mal escrito, pero bueno, ahí les va. Está dedicado a Diamanda Galas, de un día que vino a tocar aquí. Sí, saben quién es Diamanda Galas, una gran cantante que yo admiro mucho. Era una mujer de unos 47 años aproximadamente. Vivía sola en una casa muy antigua. Bueno, aparentemente vivía sola porque nunca se veía a nadie más en aquella enorme casa. Se la veía de vez en cuando sentada al piano en su sala a través de las cortinas. Tenía una voz impresionante. Tocaba el piano para acompañar su canto. Cantaba de una manera muy particular. A veces no eran precisamente notas lo que emitía, sino como ruidos, como lamentos. Y así pasaba de melodías muy suaves, con una voz dulce y nítida, a ruidos extraños, hasta malignos. Se podría decir que parecía que la estuvieran matando, o quizá que era poseída de una manera brutal y salvaje. Era una gran cantante, pero ahí en el pueblo donde vivía nadie sabía bien quién era. Se ausentaba grandes temporadas y la casa quedaba vacía. Y a pesar de ello, por las noches se oían sus cantos, o sus ruidos, o lo que fuera. A la gente le daba miedo pasar por ahí, más aún cuando sabían que ella no estaba. Mientras tanto, ella estaba de gira cantando por todos los países del mundo. La gente conocía su música a través de sus discos. Bueno, se puede decir que era un público muy selecto, porque no a todos gustaba. De hecho, había a quienes les repugnaba. Pero siempre había algunos que la adoraban y apreciaban mucho su música. En una ocasión vino a México, y una amiga y yo la fuimos a ver. El concierto se realizó en una ciudad que quedaba como a cuatro horas de la capital. Nos dejó atónitas. Yo no podía creer que existiera un ser humano con una voz tan extraordinaria como la de ella. Al final, mi amiga y yo bajamos al camerino. Bueno, pues ahora nos volvió a impresionar. Cuando nos acercamos a ella, nos impresionó su físico, su actitud y todo en ella. Ya que sentíamos que no cuadraba en nada la persona que teníamos enfrente y la que habíamos visto en fotos y escuchado en discos. Tenía una cara de bondad, incluso le daba pena que la felicitaran. No lo podíamos creer. Siempre nos imaginamos una mujer dura y que hasta nos daría miedo tenerla enfrente. En fin, a mí se me fue el habla y no dije nada. Y solo veía como las gentes la felicitaban. Y la veía y no me cansaba de verla. Pensaba que qué voz tan maravillosa. Ahora la admiraba más, porque lo que hace en sus discos es la mitad de lo que puede hacer en vivo. No podía creerlo. Y así la seguían felicitando y yo la seguía viendo hasta que ya no quedaba nadie. Entonces, busqué a mi amiga que estaba hablando con algunas personas ahí. No la encontré. La cantante había entrado a su camerino, pero yo tenía mucha curiosidad de seguirla viendo. Simplemente viendo, porque no tenía nada que decirle. Entonces, me asumé a su camerino y ahí estaba frente al espejo. No había luz encendida. Solo tenía dos velas, una a cada lado del espejo. Entonces, nuevamente me sorprendió, porque la volví a ver transformada. Ahora sus rasgos eran más afilados y era más bella, más joven. Yo estaba como hipnotizada, viéndola cómo se quitaba sus joyas. En eso se percató de mi presencia y me voltó a ver a través del espejo. Yo me asusté mucho porque no me lo esperaba. Creía que se iba a molestar, pero al contrario, me dijo. ¿No te quieres sentar? Yo no sabía qué hacer. Me sentí muy avergonzada de que me descubriera observándola en un momento tan íntimo, después de cantar. Pero era tan importante para mí conocerla, estar cerca de ella, conocer por lo menos parte del secreto de esa voz que me obsesionaba, que entré y me senté. Estaba yo como en una especie de trance porque no podía hablar, solo la miraba. Entonces, ella se dio la vuelta y empezó a hablarme. Me dijo, tú cantas, ¿verdad? Yo no pude decir nada, ya que después de haberla huido yo no podía tener la vergüenza de llamarme a mí misma cantante. Entonces, solo la sentí con pena y todo. No te sientas mal, me dijo. No creas que la voz que tengo es algo natural. Ven, acércate. Te quiero enseñar mis cuerdas. No son como las de todo el mundo. Ven. Entonces, yo me acerqué al tocador cerca de las velas para poder ver lo que ella me quería enseñar. Una vez que estaba cerca de ella, me tomó con una mano la cintura y con la otra me empezó a acariciar la garganta. No es tan fácil tener una voz así. Me ha costado mucho trabajo y he tenido que hacer mucho daño. Incluso, yo ahí sí que ya no sabía qué hacer. Me empezó a dar mucho miedo porque ella estaba totalmente transformada y su rostro tenía un gesto maligno de ansiedad, de hambre. Necesito tu voz para seguir conservando estas que tengo, dijo. Yo ya no entendía nada. Lo único que quería era salir corriendo, pero no me podía mover. Estaba paralizada del miedo. Sus ojos tan cerca clavados en los míos. Se acercó lentamente y me dio un beso. Largo. Yo no me podía mover. Al principio el beso me causaba un enorme placer, pero de repente sentí como su lengua empezaba a crecer y a ir más adentro de mi boca. Y empecé a sentir que me ahogaba y que algo me estaban arrancando por dentro. Hasta que caí desmayada. Ya no supe nada de mí. Hasta que yo me hubo mi amiga y me despertó. La cantante ya no estaba y ahora las luces estaban encendidas. Yo, tirada junto al tocador, con un poco de sangre en la boca. Mi amiga se asustó mucho y me preguntaba que qué me había pasado. Yo ya no le pude responder, ni a ella ni a nadie. Nunca pude volver a emitir un solo sonido. La cantante me robó la voz y ahora mi voz formaba parte de esa combinación de voces que ella poseía.